A 24 meses de insurrección cívica continúan las amenazas y el hostigamiento a los opositores, asegura el excarcelado político Bayron Estrada. 24 meses de lucha cívica, de resistencia, el cual a los nicaragüenses nos ha dejado dolor, luto, asedios, amenazas. Y todas estas arbitrariedades de parte de un Estado represor, de parte de un gobierno que utilizando nuestras instituciones reprime a la población. Es evidente que la persecución, el asedio y los encarcelamientos en este país no han cesado desde aquel 18 de abril. Siguen continuamente siendo víctimas los jóvenes nicaragüenses, en donde son quienes han estado en las cárceles. Hoy tenemos más de 70 presos. Los hostigamientos por parte de la policía a presos políticos, a madres de asesinados, a familiares de quienes están todavía en la lucha. Las falsas y diferentes acciones de parte de fanáticos orteístas a las familias nicaragüenses, pues es más que evidente. El excarcelado dijo que los nicaragüenses mantienen la conciencia de lucha cívica. Nosotros los nicaragüenses, pues tenemos firme nuestra convicción, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, esos sentimientos que abril nos ha dejado de libertar nuestros pensamientos, de ese pensamiento de libertad para Nicaragua, de esa conciencia de lucha cívica en defender a nuestros ancianos y en defender lo que nos pertenece, en respetar la constitución política, en obtener autonomía universitaria. Pero todo esto no se puede dar si no es por una vía pacífica. Y la vía pacífica debe recomendársele al Estado de Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, que cese la persecución, que obtenga métodos para poder dialogar con la población. Y más en este momento, en un momento en el donde el mundo, bajo esta pandemia del COVID-19, enfrenta unidad y cuido personal. Por lo tanto, estos 24 meses de lucha cívica, en resistencia, son dolorosos. Nos ha dejado dolor, luto, agresiones, encarcelamiento. Pero también, verdad, no nos hemos cansado y el llamado es a no perder la esperanza.